Acuérdense que el que sepa la respuesta, levanta la mano. Sí, profesor. ¿Qué celebramos el próximo 15 de septiembre? El grito de independencia. Eso es el 16. Menos 10 puntos de producción. No, si usted sea un menso, es que el grito es el grito. Ah, bueno, menos 10 puntos para mí. ¡Burro! Entonces, menos 10 puntos para la producción. Nomás usted estudió a la primaria, profe. Mira, se quita mal. Pues por mí. Es que es para ser prostituto. 10 puntos para la producción, ¿ve? No, usted no sabe leer. ¿Cuándo se celebra la independencia? El 16 tiene toda la razón. El 15 es el grito. Dale mil puntos, se van a la chipreas, por favor. ¡Bravo! Un aplauso. Eso. Bueno, también celebramos que hay pozole y tamaditos. Ya no sabemos, hay mucho que celebrar, ¿verdad? Pero bueno. Bueno. Siguiente pregunta. Jason Jiménez. Mira, esta la mandan directamente para Jason Jiménez. Ok. ¿Cómo te gustan los besos? Y en la vicepera. Luego huele el dedo. No, no. Lo más loco que hago cuando estoy solo creo que es bailar. O sea, canto. ¡Que nos bailen! 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 ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Échame la de los Backstreet Boys! ¡Échame la del burro! ¡Esa chamarra nada que ver! ¡Nada con el auto! ¡Esa chamarrita nada que ver! ¡Esa chamarra nada que ver! ¿Y le puedo bailar a alguien? No. A mí no me mando, pero por favor, porque... Por allá hay Jason Jiménez, mil puntos para Chito Villegas, menos mil puntos para Melisa León. ¡Bravo! 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 Gracias.